Palomita Mensajera Seré mi hijo con mensaje Ares un peña pensame De treinta y más a sufrir Ay, mero ya no ve Mataje casa y no a mí Ay, mero ya no ve Mataje casa y no a mí Palomita Mensajera Palomita Mensajera Ay, mero ya no ve Andereje Me corre cuapa y te Bae pape ese tormento Ajá, sába, sufrimiento Apeta, bebe, sañón Meta y te malleja Oh, no ve Mi serenake Meta y te malleja Oh, no ve Mi serenake Música 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 Palomita mensajera Le jujuramos a Yeroma Ella me interesa y me voy a vivir Eje tú mi peyurupe Aireye ella pesable A Nihanguahezara Y de aquellos tiempos pasados Le jujuramos a Yeromape De aquellos tiempos pasados Le jujuramos a Yeromape